bueno gente bienvenidos al vídeo vamos a configurar nuestro micro con este pequeño minijuego la verdad no sé cómo llamarlo pero en esta herramienta está con el nombre de sandbox ya básicamente si no me equivoco con esto caen en lana o tierra o será cemento la verdad no sé pero ya van a entender es algo parecido al de las tnts algo similar pero lo contrario podría decir lo primero que necesitamos es instalar el java 17 ya lo descargan y lo instalan que es esto por 64 descargan e instalan una vez instalado pues descargamos el forje la versión 1.20.1 que estoy haciendo acá lo descargan y lo instalan una vez teniendo instalado estos dos archivos podemos regresar acá y para las personas que no saben qué es esto pues es estrella en toyar es una herramienta algo parecido a tick finity solo que esta herramienta tiene muchos minijuegos ya casi configurados o pueden revisar el anterior vídeo o los anteriores vídeos más o menos ahí explicó sobre qué trata entonces el enlace de descarga de este software o programa o como lo llames va a estar en la descripción del vídeo ya y una vez puedes registrarte con google o registrarte manualmente una vez logueado pues te vas a encontrar con esto con este menú ya acá va a estar totalmente vacío en nombre de micra estará vacío en nombre de usuario de tick tock también estará vacío lo principal lo único que deben añadir es el usuario de tick tock en este caso es ultra views y simplemente le dan en guardar esto no importa porque el programa detecta automáticamente y pues lo pone cuando ya instalas alguno de los plugins entonces guardar ya eso sería siendo el primer paso luego nos vamos a presets ya acá tenemos todos los minijuegos la verdad la mayoría son gratis y me parece bastante genial pero el que nos toca ahora es sandbox la verdad ese nombre no me parece bien pero le damos acá en la carpetita con eso se abre la configuración y pues acá ya te entrega una las funciones ya preestablecidas más o menos directamente para usar por ejemplo si alguien te manda una rosa pues este bloque de cemento cae por ejemplo si alguien te manda este regalo pues este bloque de bueno este es random no pero me parece que cae en 40 el tamaño es 40 por 40 si no me equivoco seguramente cae todo un pedazo de bloque pero si quieren cambiar esto pues simplemente dan clic acá y pueden poner otro regalo pueden poner un regalo más caro más barato o pueden poner una meta de likes por persona una meta de likes entre todos un follow un máximo o mínimo de monedas cuando alguien se une cuando alguien comenta cuando alguien comparte o cuando alguien se suscribe no en este caso voy a dejarlo por ejemplo una gorra entonces cada vez que alguien me mande la gorra se ejecuta esta función que estaría estaría caendo este bloque no acá en repetición puedo poner 10 si yo quiero también puedo poner 100 eso ya depende de cada uno para el ejemplo voy a dejarlo en 25 ya y a ver si voy acá a otras funciones casi ninguno es relevante tal vez este tnt tower tal vez sea pero eso ustedes ya lo configuran a su manera lo que hago simplemente es un ejemplo entonces lo dejo esto en 25 y guardar también pueden agregar más comandos pero yo lo dejo ahí guardar acá está entonces cuando alguien me mande la gorra tendrían que caer 25 de estos bloques acá puedo agregarle un sonido seleccionar acá puedo bajar y subir el volumen y listo de esta forma pues se configura cualquiera de estos no si quieren hacer algún cambio pues simplemente dan clic y así cambian la función pueden poner otra cosa el que deseen una vez que lo tengan clic en guardar presets ya acá está se hizo el overlay automáticamente esto lo pueden copiar la url y pegarlo en tiktok live en la sección de pueden pegarlo en la sección de enlace añadir enlace y acá pues le damos a la ruedita de micro en este caso yo ya lo instalé obviamente pero si lo van a hacer por primera vez a ustedes les sale así en paper en recomendado lo dejan acá vamos a seleccionar el directorio en este caso pues el directorio está bien pero si a ustedes les lleva a otro directorio o no saben dónde está es la dirección de micro escriben porcentaje app data porcentaje y enter seleccionan micro seleccionar carpeta y marcamos el último install minaclack server y acá esperamos que se instale y la instalación se hizo correctamente en caso si ya tienen algunos plugins instalado de esta herramienta de estreán pues ustedes ya no tienen que instalar el este el plugin digo perdón el servidor porque ya lo tienen si lo hacen pues le saldrá acá un pequeño error de java script le saldrá acá en este caso yo lo que hice fue borrar y por eso no me salió no suponiendo que lo van a hacer por primera vez la configuración entonces acá en memoria ram si ustedes tienen 8 gigas de ram podrían dejarlo en 2 si tienen 16 para adelante podrían dejarlo en 4 en 8 ya depende de ustedes en este caso lo dejo en 4 ya y acá si activo el online mod me dice que solo funcionará en versiones premium o sea en versiones originales de micro ya si yo desmarco esto pues tendría que funcionar en en versiones gratuitas de micro por ejemplo tlauncher sklauncher pues se supone que tendría que funcionar si dejó desmarcado esta opción no en este caso yo tengo la versión de paga entonces lo activo en pocas palabras el desarrollador dice que funciona tanto en micro original y en micro pirata ya entonces yo lo activo y nos vamos a plugin manager y acá instalamos el sandbox es esto install y listo x star server con eso está cargando el servidor mientras va cargando podemos abrir el micro ya le damos en jugar y acá podemos ver que el servidor ya está totalmente encendido porque acá dice stop server y también está cargando el micro podemos abrir tiktok fly si desean bueno ya tenemos el micro cargado si yo deseo también puedo llevar el overlay copio la url y pues me voy a tiktok fly estudio añadir fuente enlace añadir y aquí pego la url y ya acá podría acomodarlo donde yo desee un ejemplo no y luego vamos a micro multijugador conexión rápida en caso si no les sale nada acá ustedes deben escribir local hot entrar al servidor y eso sería haciendo todo normalmente cuando ya una vez que entras pues te da los permisos de administrador por ejemplo puedo cambiarme tranquilamente de modo no en caso si no te deja pues tienes que irte acá a la terminal y acá poner op espacio tanito poner tu usuario de micro ya en este caso es así y enter y eso es todo con eso ya tendrías permisos de administrador y tendrías que cambiarte de modos como yo lo estoy haciendo bueno ahora me cambio a modo creativo para poder volar y para poder crear la plataforma pues la plataforma se crea según a la altura que yo esté por ejemplo si ejecuto el comando acá pues la plataforma se hace acá un ejemplo presionamos t para abrir el chat slash sand box espacio créate y se hizo la plataforma acá vieron entonces si ustedes quieren la plataforma arriba pues tendrían que irse arriba más o menos por aquí un ejemplo abrimos chat slash sand espacio créate enter y acá tenemos nueva plataforma no y básicamente esto se trata de vaciarlo y las personas con sus regalitos pues te lo llenan algunos mandan tnt y eso no por ejemplo vamos a hacer la prueba está todo bien aunque no es necesario por ejemplo este por 25 play y vieron no puedo volar está caiendo con tnts claro y pues básicamente si el contador llega a cero básicamente estaría ganando aunque esta parte no entendí muy bien porque simplemente era eran bloques no era tnt y pues se volvió a llenar no a ver esto acá están apareciendo este es no custom por uno ahí está tendría que ser así porque acá no tiene nada de tnt que es raro el custom verde bueno cae en puros bloques verdes y así y así no esas son las tnts entonces está todo bien para conectarlo con tiktok pues primero siempre deben de iniciar el directo ya sea no importa cuál sea el juego ya sea de gta o cualquiera de de estos ustedes siempre inician el directo inician el directo una vez que el directo esté corriendo pues vuelven acá y hacen clic en el botón verde conectar con el servidor y acá tendría que salirles una notificación en verde a mí me sale en rojo pues porque no estoy en directo gente después de muchos intentos la única forma pues es conectarlo en modo navegador ese es el único que me funcionó ahí ya está conectado a ver ahí ya está conectado voy a silenciar esto ahí y pues ya estoy conectado todo bien en modo servidor porque en server pues se conectaba y se desconectaba y con eso pues tendría que funcionar las donaciones por ejemplo voy a enviar 4 a ver y ahí salió 4 me salió como más de 6 pero ahí pueden ver que está funcionando realmente no y pues nada gente este sería todo el vídeo recuerden suscribirse dejar su like y nada más